¿Dónde estará mi muñeca a estas horas? Gracias, Andavito. Nos vemos gasolina. Échate un buen baño porque te enlodaste mucho. Adiós, Cotacha. Adiós, chiripa de mi alma. Adiós, canijo. Pórtate bien. Debe ser la chiquitina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero... Mi pequeña. Tesoro mío, ¿cómo vienes? Hija, ¿qué te ocurrió? No me explico, ¿qué te pasó? ¿De dónde vienes a estas horas y en semejante estado? Yo lo dejé todo escrito en una carta, pero seguramente no la leyeron. Te equivocas. Yo estoy enojado desde que la leí. Mi pequeña, explícanos qué te sucedió. ¿Por qué vienes en ese estado? ¿En cuál estado, mamá? ¿La oyen? ¿Pero la oyen? Vuelve como vuelve. Vuelve a la hora que vuelve. ¡Y finge demencia! Ay, mi hijita, ¿para qué necesitabas dinero? ¿Por qué vendiste tu ropa en el colegio, eh? Que en la torre ya se enteraron. Sí, ya nos enteramos. Es que necesitaba comprar cosas. Un amigo mecánico de centavito nos llevó. Lo suyo, sé que es batonado. Y lo empujamos. Sácatelas. No se lo damos. ¿Y qué hay dentro de ese bulto, mi amor chiquito? Seguramente regalos que compró para ella con la venta de su ropa. Eres una hija traviesa y desobediente. Y además, egoísta. Que no te importa el sufrimiento que le causas a tus padres. Eso no, papito. Eso sí. Y si no, vamos a ver qué traes ahí. ¿Flores? Nunca más te volveré a ver, mamá. No te atormentes más, Cassandra. Es mejor que te vayas a tu cuarto a descansar. ¡No quiero descansar! ¡Quiero gritar de dolor! Perdóname, mamá. Perdóname por lo mucho que te hice sufrir. ¡Llévame contigo! Ya lo quiero vivir. Nada ganas con ponerte así. Ahora más que nunca debes mantener la calma. ¡No! Dime, dime todo lo que sepas de Noel Gamboa. Ese hombre es mi padre y tengo derecho a conocer la verdad. Él sabe de mí. Lorena, antes de morir, lo llamó y se lo dijo. Yo le pedí a Pablito que hiciera muchos remitos que para podérselos comprar, vendí mi ropa. ¡Ay, consentida! Todo el dinero que conseguí, se lo di a Pablito para que comieran y comprara medicinas para que su madrina se alivie. Eso que has hecho es un hermoso gesto. Perdóname por llamarte egoísta injustamente. Tengo la mejor hija del mundo. Y quiero abrazarla y besarla. Mañana, si usted me lo autoriza, iré un momentito a ver al padrecito Gabriel. Es que quiero llevarle la lana que tengo para él. Eso es lo que tú crees, jardinero mugroso. Pero ese dinero será para mí. Para mí. Sí, qué alivio. Gracias por avisarme, Cecilia. Que les vaya bien. Hasta pronto. Por suerte, Dulce María ya apareció. Fue a llevarle dinero a un niño necesitado. Y mañana se va de viaje con sus papás. Lamentablemente. Noé no podrá acompañarnos mañana al aeropuerto. Me dijo por teléfono que tienen que estar muy temprano en la oficina. Yo tampoco podré acompañarlos. Celebro misa a las ocho. Acaba de llegar una visita que les dará mucho gusto recibir. Sorpresa, Dulce María. Mira quién te viene a visitar. Chabelita, Chabelita. A Aquiles le ha ido muy bien en el circo. Acaban de regresar de Texas. Ya cobró su primer sueldo y fue a mi oficina a pagarme lo que me debía. Yo me negué a aceptar el dinero, pero él se empeñó. El circo donde trabaja mi papacito es muy grande. Y todos los artistas son mis amigos. Papito, ¿Chabelita puede ir con nosotros al viaje? Si su papá está de acuerdo, no hay inconveniente. Pero tendremos que preguntarle cuando termine de dar su función. Yo puedo ir a verlo al circo. Trata de comer cerdo, papi. Porfis. Prométele al señor payaso que cuidaremos muy bien a su hija. Yo no creo que aquí les se niegue. ¡Viva! 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 Mi amor, te estaba esperando. Por fin se durmieron las niñas. Estaban muy emocionadas con lo del viaje. ¿Hablaste con Aquiles? Sí, y dio su permiso para que Chabelita viaje con nosotros. Me dio la ropa de su hija y su pasaporte. Qué bueno, Luciano. Mi consentida se pondrá feliz cuando despierte mañana y le confirmemos que Chabelita irá a Miami con nosotros. ¡Viva! No, 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 no... Ahoy. No, no, no. No, no. T MARK ¡Gracias! 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 Bueno ¿No oigan, Boa? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy tu hija, Cassandra. Mi mamá acaba de morir y te necesito. Ven pronto, papá. Ven pronto. ¿En cuánto tiempo llegaremos a Miami, mami? Aproximadamente en tres horas. Veremos donde yo decida o tu hija pagará las consecuencias. Y es que a nadie reír. Jugar, correr, soñar. Y que esté junto a mí. Caritas de ángel. Yo quiero volar. Caritas de ángel. A un lugar especial. Donde todos los niños podamos cantar. Y hacer una gran fiesta que no tenga final.